Hola gente, ¿cómo están? Bienvenidos a este nuevo video. Hoy les quería hablar un poco sobre Cucumber, digamos que es la forma como lo estamos usando actualmente en algunas compañías y es que esa herramienta de por sí no está siendo bien usada de acuerdo al creador. ¿Por qué? Porque al principio cuando se creó esa herramienta fue más bien para mejorar la comunicación entre los equipos, es decir, poder expresar lo que quería negocio y poderlo compartir con diferentes entes que participaban dentro del proceso de desarrollo. ¿Eso qué quiere decir? Que las cosas que se querían lograr al final las pudiera entender la persona que va a probar, el desarrollador, inclusive la persona de negocio como tal y todas las personas, inclusive personas que no están tan directamente involucradas en el proceso. ¿Para qué? Para poder finalmente poder entregar software o lo que se quería construir y se pudiera entregar. ¿Verdad? Entonces voy a compartir con ustedes en la descripción el enlace de este documento o de esta página donde la persona, el creador de Cucumber explica que es una de las herramientas más mal utilizadas o mal entendidas, más bien en su uso por ciertas razones. ¿Y cuáles son esas razones? ¿Qué me he encontrado yo? Básicamente que las personas que hacemos test automation estamos usando la herramienta para hacer scripting. ¿Esto qué es? Aquí les voy a mostrar, bueno, puede ser aquí o acá, el ejemplo de cómo estamos actualmente usando Cucumber. Y podemos ver que, por ejemplo, para una prueba API estamos escribiendo, por ejemplo, dado que yo envío este request, cuando, no sé, cuando envíe esos partes en el body, voy a obtener esta respuesta 200, voy a almacenar en la base de datos, etcétera, etcétera. Es decir, que yo estoy escribiendo como tal, en los mismos casos de prueba que hacían en el pasado, usando Cucumber, usando el given when then. No está mal, pero digamos que esa no es la intención de la herramienta. Ese es el problema. Estamos usando una herramienta como no se debe usar. Ese es uno de los principales problemas que he visto y que además trae, por ejemplo, más complejidad. ¿Por qué? Porque vemos que estás haciendo scripting, estás escribiendo un Gherkin en la capa más arriba para finalmente, o estás escribiendo como tal el scripting como tal, usando texto plano. ¿Sí? Y a la vez este texto plano se va a golpear a unos set definitions que es el código que se va a ejecutar. Y, como les digo, esa no era la intención. La intención era, más bien, que esta herramienta, porque es una herramienta como tal, se pudiera incluir dentro de un proceso más grande que es BDD. Que ahí es donde yo realmente miro que sí hay un beneficio como tal. Que es donde está la reunión de los tres amigos, todos nos juntamos para escribir los features, o bueno, depende del proceso de cómo lo manejen en su empresa. Y tenemos como tal este texto plano que es el común, es la fuente de la verdad. Que es el consenso. Yo lo miro como un consenso donde escribimos como tal una interfaz. Yo miro los escenarios a muy alto nivel como una interfaz. ¿Eso qué quiere decir? Podemos llevarlo como tal a una interfaz en Java. Escribes una interfaz como un contrato, lo que se quiere hacer, pero realmente tú al final haces una implementación. Entonces, el escenario como tal es una interfaz. Es algo muy abstracto. Y es, por ejemplo, les pongo un ejemplo muy claro. Yo voy a crear una cuenta para que mis usuarios puedan administrar sus productos. Eso es lo que el negocio quiere. ¿Cómo lo vamos a lograr? Eso es lo que vamos a entrar a discutir más adelante. Con el equipo, cómo vamos a hacer la implementación. Puede que esta parte de crear la cuenta se pueda hacer a través de una API. ¿Sí? Vamos a poner una API donde cuando yo envíe una petición específica, obtenga un resultado. Se crea una cuenta. ¿Cómo se crea una cuenta? Pues se van a hacer una base de datos, no sé, en un Mongo o un Cassandra. Cualquier cosa. Esos son detalles de implementación. ¿Pero qué es lo que quiere el negocio? El negocio quiere que los usuarios se puedan registrar. Entonces, lo que he visto es que estamos enfocando los escenarios de esa manera. Lo que vamos a hacer y cómo se va a hacer. ¿Cuándo en verdad los escenarios es el qué? ¿Qué se quiere lograr? Algo muy alto nivel. Entonces, otro punto acá que quiero traer acá es, por ejemplo, cuando tú escribes esos escenarios de esa manera. Dado que Pepito envía ese request, cuando envía esa petición, entonces obtiene un código 200. ¿Listo? Ahora bien, eso es porque lo hiciste para una prueba API. Pero ese mismo escenario tú no lo puedes enfocar hacia una prueba UI. ¿Por qué? Porque estás hablando de código de respuesta. Estás hablando de un request. ¿Sí? Entonces, no es bueno. Bueno, cuando tú cambias esto por un contexto más alto nivel, más abstracto. Por ejemplo, dado que Pepito envía la información requerida para la creación de la cuenta, cuando él envía estos datos, él debe tener una cuenta para administrar sus productos. Ah, bueno. O sea, que cuando es el registrar tiene una cuenta. Ah, listo. Ok. Entonces, ¿cómo se va a hacer a nivel de API o lo que sea? Tú puedes enfocar los casos de diferentes maneras. Pues, por ejemplo, en el web, tú podrías hacer ciertas cosas que aplican a las pruebas API. O a una API. Por ejemplo, enviar un request a una API. Y en la parte web, podrías hacer una validación de que aparezca un letrero, o que aparezca un mensaje en el HTML, o que aparezca en elementos. Cuando tú tienes definidos los escenarios a ese nivel. ¿Sí? No están atados a una interfaz. Que ese es el problema. Que estamos atando los escenarios a una interfaz específica. Y peor aún, es cuando me dicen que estamos haciendo BDD. Eso es como, yo creo que también es un malentendimiento con respecto a BDD y Cucumber. Piensan que al usar Cucumber están haciendo BDD, cuando son cosas totalmente diferentes. Simplemente, Cucumber es una herramienta que puede ser usada en BDD. ¿Cierto? Y esa es la finalidad realmente. Que todo ese proceso de BDD, donde tú te reúnes con las personas, hablan ya como un acuerdo, se escriben usando esa herramienta. Y al final, ese entendimiento que está puesto en forma de interfaz, alto nivel, donde yo expreso lo que yo quiero a nivel de negocio, el qué y no el cómo. Finalmente se puede automatizar. Yo puedo volver ese texto plano a ejecutarlo a través de una interfaz. Puedo ver como ese entendimiento en algo ya más real, por decirlo así. Que podemos decir, bueno, una API es más real, es algo más tangible. Tangible en algún sentido de la palabra. Lo mismo una UI, porque lo puedo ver, puedo ver la interacción como tal. Ese es el punto. Y bueno, volviendo un poco al tema de BDD. La gente dice, bueno, estoy haciendo BDD. ¿Por qué? No, porque tengo escrito los escenarios así. Y tienen ese giving-wending con mil cosas sucediendo adentro, haciendo scripting, a ir directamente en el feature, y dicen que eso es BDD. Y BDD es una cosa totalmente aparte, totalmente más grande, que tiene como una herramienta. O sea, QConvert es una herramienta que se puede usar en BDD. Permite llevar a cabo todo ese ideal que alguien dijo al final, vamos a hacer esto. Entonces QConvert, como de alguna manera, es la implementación física, por decirlo así, de eso que se llevó. Es una herramienta más, ¿no? Porque BDD tiene muchas más cosas, ¿listo? Y básicamente eso es lo que les quería mostrar. No sé si de pronto, cómo lo están usando en sus compañías, si hay que estar de acuerdo conmigo o no. Simplemente quería compartir eso, porque en el tiempo que llevo trabajando en diferentes compañías, he visto el mismo patrón. He visto que, no sé la verdad de dónde salió como esa idea de hacer las cosas de esa manera, pero lo he visto mucho. Y no sé si sea también parte de cuando empezamos a ver tutoriales que siempre empiezan haciéndolo o usando la herramienta de esa manera. Entonces, por eso creemos que se debe usar así. Pero los invito a que leamos un poco más, sobre todo sobre BDD. Entender como tal, lo primero que debemos hacer es entender qué es BDD, cómo funciona, los actores que intervienen ahí, todo el proceso como tal. Y después, si comenzar a usar Cucumber. Digamos que, en teoría, la idea es cambiar un poco la perspectiva de cómo estamos usando la herramienta para usarla como se debe usar. ¿Listo? Eso es más o menos como el mensaje que tratamos de hacer de esa manera. Y nada, si alguno tiene, si quiere compartir cómo lo están usando en sus compañías, o si lo están usando de esa manera y les funciona, bueno, está bien. Solamente la idea sería que lo compartirán con nosotros. Y nada, eso era lo que les quería mostrar en este video. Por favor, si les gusta no olviden darle like y suscribirse al canal. Nos vemos en una próxima ocasión. Hasta pronto. Hasta pronto. Hasta pronto.